Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. El 17 de julio del año 2014 fue la presentación oficial de Toni Kroos como jugador del Real Madrid. Aquel día todos estábamos muy ilusionados porque contratábamos a un jugador extraordinario que acababa de ganar el Mundial de Brasil con su selección. Han pasado dos años y casi tres meses, ya has ganado la Liga de Campeones y estamos aquí otra vez. En esta ocasión para anunciar que Toni va a estar ligado al Real Madrid hasta al menos el año 2022. En nombre del club, yo te quiero dar las gracias por tu profesionalidad y por tu compromiso con el Real Madrid. Y sabemos que eres consciente de que eres un hombre muy importante para nosotros y de que confiamos mucho en ti para el futuro. Y en nombre de todos, desearte todo lo mejor para esta nueva etapa. Y que tengas mucha suerte en todos los desafíos que con nosotros vas a tener que afrontar en los próximos años. Muchas gracias, gracias. Muchísima suerte. Muy buenos días. Comenzamos ahora el turno de preguntas para Toni Kroos. Por favor, recuerden, hacemos una pregunta por intervención y antes deben identificarse con su nombre y el del medio. We begin now the round of questions for Toni Kroos. Just remember one question for intervention and please identify yourself with your name and the company that you represent before asking that question. Hola Toni, buenas tardes. Carlota Bizmanos en directo para Real Madrid Televisión. Hoy es un día muy importante en tu carrera. Renuevas con el Real Madrid hasta el 2022. Cuéntanos cómo te sientes. Primero, buenas tardes a todos. Pero ahora en alemán. Voy a hablar en alemán. Buenas tardes a todos, pero en alemán. Naturalmente es para mí hoy un día especial, un día muy especial. Creo que un contrato como este o una posibilidad para un contrato como este solo se recibe esta oportunidad una vez o dos veces a lo sumo. Por eso estoy muy contento por estar en este equipo que es, en mi opinión, el mejor y el más grande del mundo. Y estoy muy contento de poder seguir jugando aquí y agradezco al equipo la confianza que me ha mostrado. He tenido hasta ahora dos años estupendos y espero que tenga muchos más. Tengo que decir que aquí en Madrid, desde el primer día, me he encontrado muy bien. Enseguida me he confirmado en que mi decisión de venir aquí era acertada. Y por eso estoy, como es obvio, muy contento con este día de hoy que voy a poder estar por lo menos seis años más. Hola, ¿qué tal, Toni? Aquí a tu izquierda, Javier Arraez de la Cadena SER. Quería preguntarte, en el Real Madrid has jugado en dos posiciones, normalmente como pivote defensivo o por delante, tu zona más habitual. Quería preguntarte, si tú fueras tu propio entrenador, ¿dónde te gustaría jugar? ¿Dónde te pondrías tú mismo? ¿Como pivote defensivo o más adelantado? En principio, todo el mundo sabe que me gusta más jugar en el centro, pero no es una gran diferencia para mí, ¿dónde exactamente? En los años pasados, con diferentes entrenadores, he jugado en diferentes posiciones, un poco más ofensivas, un poco más defensiva. Y cuando vine aquí, cuando vine aquí con Carlo Ancelotti, me puse en una posición un poco más defensiva, pero todo fue muy bien. Y si todos están bien en el equipo, pues yo también puedo ponerme en la defensiva. En realidad, me gustan las dos posiciones mucho. Buenos días, José Luis Sánchez de la Sexta, aquí Toni. Durante el verano en la Eurocopa, tuviste que salir al paso de rumores que hablaban de tu futuro. ¿Tú ya tenías claro que ibas a renovar por el Real Madrid en ese momento, pese a las ofertas que llegaban por ti? Sí. Sí. Nosotros, los jugadores, no podemos defendernos contra muchos rumores que hay y por esa razón nunca comenté nada, porque había demasiadas cosas que comentar. Yo no quería comentar nada, en cambio. Y yo sé que estoy muy contento en el Real Madrid, desde el primer momento, desde el primer día. He tenido dos años estupendos y por eso no estaba pensando en ninguna otra cosa que estar en el Real Madrid. Estoy muy contento de que el Real Madrid también lo ve igual que yo y por eso nos hemos puesto de acuerdo en este nuevo contrato. Por eso nunca pensé en ninguna otra cosa que jugar en el Real Madrid en el futuro. Buenos días, Toni. ¿Cómo estás? Bien. Sé que tú hablas un poco español. ¿Puedes hablar un poquito español? ¿Cómo te sientes? Estoy contento. ¿Y el motivo por el que has ampliado el contrato? ¿Tenías hasta el 2020? ¿Vas a estar en el 2022? ¿Había tiempo? ¿Por qué lo has hecho? Bueno, ya lo he dicho. Acabo de decir que no tengo ningún problema. Entiendo todas las preguntas. Pero hablar me resulta un poco más fácil. Me resulta más fácil. Pero hoy, en realidad, en esta rueda de prensa, no quiero equivocarme en nada. Por eso prefiero hablar en alemán. Cuando uno se siente al 100% seguro, pues yo creo que en el futuro próximo, para nuestra propia emisora, el Real Madrid, voy a intentar dar una entrevista en español, pero no quiero cometer errores. Y por eso prefiero hablar en alemán, porque creo que habría gente que se alegraría si cometiese algún error, pero entonces no quiero cometerlo. Poco a poco, todo, ya es un gran paso que entiendo vuestras preguntas. Tomás González Martín, Diario ABC, firmas hasta el 2022, tienes 26 años. ¿Qué significa para ti que seas el jugador que tiene el contrato más extenso para el Real Madrid? Vas a ser el líder del centro del campo, el director del equipo durante seis años más. Se confía en ti como líder de presente y de futuro. ¿Qué significa a ti eso, que el Madrid te dé toda esa confianza de ser el jugador con el contrato más largo? Es claro que para todas las partes es una decisión, no solo con base en el pasado, no solo con base en el presente, sino también un contrato tan largo es una decisión para el futuro. A largo plazo, vamos a tener un contrato a largo plazo y eso significa que las dos partes están pensando en estar mucho tiempo y que las dos partes están al 100% seguras de que quieren continuar reunidas. Por eso me siento muy feliz, estoy muy contento, ya lo he subrayado antes, que desde el primer día he notado la gran estima que recibía de parte del equipo, de parte de los entrenadores, de mis compañeros, también de la afición sobre todo. Siempre he tenido una sensación estupenda de jugar aquí en el Real Madrid y el calor, el cariño que me han dado siempre los aficionados es realmente algo muy bonito. Y también es especialmente bonito recibir una estima tan alta que ahora se ha notado que me van a pronunciar el contrato y que incluso se ha dado a conocer en el día de la fiesta nacional, por lo que agradezco mucho. Fernando Burgos Onda Acero, los dos últimos ademanes que estuvieron en el Real Madrid, compañeros tuyos de selección, Kedira y Auxil, por diferentes motivos se marcharon, uno porque no renovó y fue traspasado al Arsenal, el otro porque terminó contrato. ¿Tan diferente eres a ellos para querer echar raíces en el Real Madrid? No sé exactamente en qué situación los otros dos jugadores se fueron al final del Real Madrid, los conozco muy bien de la selección nacional, pero cada situación es distinta. Para mí al final, en el fondo, no había ninguna otra opción que quedarme en el Real Madrid, pero bueno, ¿qué sucedió con los otros dos jugadores? Como es obvio, no lo puedo decir con esa actitud. Aquí Toni, Andrea Sánchez para Deportes 4. A tus 26 años has conseguido el Mundialito, la Champions, la Supercopa. ¿Qué más te queda por hacer en el Real Madrid? ¿Cuál es tu sueño con el Real Madrid? Está claro. Lo que ha faltado en esa enumeración, naturalmente es la Liga Española, que espero que ganaré, eso es lo que yo espero. Es muy importante, es verdad que con el Real Madrid tenemos que ganar todas las competiciones. En los últimos tres años hemos conseguido dos veces en la Champions, pero tenemos potencial para ganar en la Liga y es un largo camino, es una temporada muy larga, 38 partidos. Tenemos que ser constantes, tenemos que ser constantes, a veces nos falta un poco de constancia y en los últimos dos años, por eso al final, por falta de constancia, no conseguimos ganar la Liga. Pero tenemos grandes oportunidades de ganar este año y deseo ganar otras Ligas también en el futuro. Por eso, en cualquier caso, no me voy a ir del Real Madrid y voy a ganar aquí la Liga y esto es muy importante para mí. Hola Toni, soy Nils Kern, de Real Total, de Real Madrid y te prometo, voy a hablar en alemán. Te voy a hablar en alemán. Tú has dicho que no tendrías nada, que no podrías imaginarte, es ir jugando al fútbol cuando tengas treinta y tantos años. Cuando acabe el contrato tendrás treinta y dos años. ¿Va a ser el Real Madrid tu último equipo? Es la idea. Cuando se hace un contrato a un plazo tan largo, esa es la idea. Todos los que me conocen saben que yo no hago contratos por capricho. También cuando cambié al Real Madrid fue una decisión que sobrará que reflexioné mucho tiempo y exactamente ha sucedido ahora. También el plazo no ha sido sencillamente por casualidad o por capricho. Sé que es un contrato de seis años y he dicho que yo me comprometo con eso. Yo no soy el tipo de persona que le gustaría seguir jugando a los treinta y seis años. Cuando acaba el contrato tendré treinta y dos. Por eso, si las dos partes colaboran tan bien, como en los dos años pasados, es una opción magnífica acabar la carrera en el Real Madrid. Hola, Toni. Buenos días. Eleonora Llevio del País. En Dortmund dijiste que la ausencia de Casemiro no cambiaba mucho tu forma de jugar, porque tú tenías que entrar en contacto con el balón estuviera o no Casemiro. Pero ahora, además de Casemiro, no está Modric. Entonces, quería preguntarte cómo cambia o cómo es la vida para ti en el centro del campo sin Modric y sin Casemiro. Tengo que responder, creo, lo mismo que en Dortmund. Porque para mí no cambian mucho las cosas. Desde luego, es un cambio para el equipo, que falten dos jugadores tan importantes y que han jugado la mayor parte de los partidos. Desde luego, está claro que es importante que falten dos jugadores, pero para mí, personalmente, mi forma de juego no cambia mucho. Porque yo a veces he jugado algo más defensivo, porque no estaba Casemiro, pero en realidad no cambia nada en mi mentalidad, en mi forma de jugar. Desde luego, estoy muy contento de, en estos dos años pasados, haber observado que he jugado con mucho gusto con Luka. Y desde luego, estaré muy contento cuando él vuelva y deseo que vuelva pronto. Hola, Tony. Aquí, a tu izquierda. Antoine Chimono para RTL Telefoot y Le Parisien. Enhorabuena por tu renovación, primero. Quisiera saber qué te parecen las críticas sobre tu entrenador, Jinedine Zidane, que se dice que el equipo no juega bien y que él no ha conseguido dar un estilo, una filosofía a este equipo. ¿Qué te parece esto? Tengo que reconocer que no leo mucho los periódicos y que no sé qué críticas se dicen, pero desde luego es muy importante para el Real Madrid, Zidane, pero que hayamos empatado varias veces seguidas no es bueno, pero desde luego yo tengo que decir que quizá en la última mitad contra el Eibar el equipo no ha jugado tan bien, en eso tiene razón quizá las críticas, pero los partidos anteriores en Dortmund o en Las Palmas estuvo claro que jugamos bien y que jugamos incluso mejor que partidos que ganamos y los que no se nos criticó. Lo importante es que juguemos como un equipo, todos juntos y para ganar títulos es evidente que tenemos que jugar bien y por eso creo que el entrenador está totalmente dedicado, tiene su calidad, está fuera de dudas y desde luego él está actuando muy correctamente en la situación. Hola Toni, ¿qué tal? Soy Eudor del Chiringuito. Enhorabuena por la renovación. Llevas dos años aquí, vas a acabar tu carrera aquí, es posible. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención del Madrid? ¿Te esperabas que el Real Madrid fuera esto? ¿Qué es lo que más te ha gustado si tuvieras que decir una cosa? No, ya lo he dicho, en realidad. Estos dos años han sido magníficos hasta ahora. Lo que para mí es importante es que yo realmente pienso en estas cosas y para firmar este contrato ha sido una decisión conjunta. Yo sé que el Real Madrid tiene un futuro muy bueno, porque tiene un conjunto de jugadores excelentes, muy bien conjuntados y para mí la situación es magnífica. Y por eso también es importante que mi familia se siente aquí muy bien y todo cuenta para tomar una decisión y por eso sé que es una gran decisión y por eso estoy muy contento con esta decisión que he tomado. Hola Toni, aquí a tu izquierda, Juan Pérez Noya para Punto Pelota. Enhorabuena lo primero por tu renovación. Gracias. Acabas de decir que no te ves jugando hasta los 36 años, pero otro compañero tuyo, Cristiano, que puede que renueve dentro de poco, ha dicho que se ve hasta los 40 jugando en el Real Madrid. ¿Tú le ves a él aquí en el Madrid hasta los 40 rindiendo al altísimo nivel que está rindiendo hasta ahora? Gracias. ¿Len Kang? Sí. Ya lo he dicho. Yo con 40 no jugaré, pero esa es su decisión de Cristiano. Es el que tiene que decidir lo que va a hacer cuando tenga esa edad. Cristiano está muy bien físicamente y por eso no se ve el final de Cristiano todavía. Hola Toni, aquí a tu derecha. Enhorabuena lo primero a Alberto Piñero de Gual. Sorprende un poco que digas que no te ves jugando con 36 años y quería preguntarte por qué. ¿Por qué no te ves jugando con esa edad? Y si me permites, Emilio, también una pregunta. Quería preguntarte, han pasado solamente dos años desde la llegada de Toni Kroos, cuánto ha influido en esta renovación, no solo que estéis muy contentos con él, sino también el hecho de que haya podido haber ofertas e intereses de otros clubes durante este pasado verano. Para responder a mi pregunta, siempre he tenido mis planes para mi carrera y una idea de lo que yo voy a hacer en el futuro. Y cuando uno ve mi carrera, ha visto que yo empecé relativamente pronto, que relativamente pronto empecé en un nivel en el que hay que trabajar mucho, en el que hay que poner mucho de sí para permanecer ahí. Yo empecé a los 17 años en Múnich y luego llevo ya nueve años a un nivel muy duro, me siento muy bien, me sigo sintiendo muy bien, he jugado muy bien en todos estos años y en los próximos seis años también es mi intención estar ahí delante. Pero también es importante para mí que en algún momento, en el futuro lejano, también me mantenga en un nivel muy alto y pienso retirarme cuando esté todavía en un nivel muy alto. Por eso he hablado de 35, 36 años, pero bueno, ya veremos lo que sucede. En estos momentos, evidentemente, me siento muy bien y espero que en los próximos años también siga jugando al fútbol y divertiéndome mucho al hacerlo. Vamos a ver, futbolísticamente estamos hablando de un centro campista que está entre los mejores del mundo, sin discusión. Y tenemos la suerte de que está aquí, en el Real Madrid. Tiene una edad ideal, por lo tanto el club pensó que debía seguir con nosotros más tiempo. Lo hablamos con él y con su gente, estuvieron de acuerdo y la verdad que ha sido relativamente fácil. O sea, que todos estábamos en esa misma línea. Entonces, bueno, es normal que sea un hombre admirado y querido por otros clubes, es lógico. Pero le está a gusto aquí, nosotros estamos encantados con él y felices de haber llegado a este acuerdo. Hola, Toni, Jerónimo Alonso de Canal Sur. El equipo lleva cuatro empates consecutivos, tres en Liga, uno en Liga de Campeones, algo que nadie pensábamos, desde luego a principio de temporada. Este fin de semana vais al campo del Betis, un estadio donde al Madrid le ha costado otras temporadas sacar buenos resultados. Sé que es pronto, pero ¿crees que esta jornada, ya en la jornada ocho estamos empezando a hablar de un partido clave, viendo la trayectoria que lleva el equipo? No, creo que no estamos por un mal camino o no, de ningún modo. Desde luego el ambiente en el equipo es bueno, no es fácil ganar siempre. Quizá teníamos que hacer todavía un poco más en conjunto, invertir un poco más de nosotros para ganar los partidos, pero hemos tenido tres o cuatro jugadores lesionados, que son importantes. Pero bueno, pero desde luego no es una excusa esto. Y el sábado tenemos que ganar. Vamos, después de una jornada en la que haya habido equipos de las selecciones, es un poco raro. Hemos jugado también el martes, yo jugué el martes, pero el sábado todos estarán, todos los que jueguen estarán o estaremos a tope. Y es muy importante este partido para decir, estamos aquí de nuevo, después dos a ganar los partidos, y desde luego es nuestra intención ganar en Sevilla. Primero, la pregunta, ya lo has dicho, que vives muy bien, muy a gusto en Madrid. ¿Cómo fue el cambio de las culturas de Alemania a España? ¿Y cómo vives en la cultura española? ¿Te gusta? Tu hermano ha dicho que desde luego no es por la comida. ¿Qué opinas? Sí, no es ningún problema. Me mantengo no de la comida, pero no es ningún problema porque yo como bien y a gusto. Naturalmente es lógico. ¿Cuándo? Con 24 años, con 25, con tu familia o con tu entonces novia, cuando cambias de país, es una gran decisión cambiar de país, sobre la que yo pensé detenidamente, pero hemos intentado en todo lo posible aclimatarnos aquí. Para mí, en lo que se refiere al deporte, fue quizá un poco más fácil porque directamente tenía un intercambio directo con mis compañeros todos los días, con la gente del equipo, y para la familia quizá al principio es un poco más difícil, hay muchas cosas nuevas, no entiendes a la gente, y desde luego es difícil, pero en conjunto, cuando lo haces, lo cometes tú junto con tu familia, puedo decir que después, dos años y tres meses después, podemos decir que realmente ha ido todo muy bien y como ya he dicho antes, por ejemplo, yo soy un hombre, una persona muy familiar y para mí es muy importante que mi familia y mi mujer estén muy bien y desde luego he tenido en cuenta esto para tomar esta decisión y si no hubiese sido así, no hubiese tomado esta decisión. Por lo tanto, en esta decisión me siento muy bien yo y mi familia conmigo y por eso la decisión fue muy fácil de tomar. Gracias. 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 ¡Gracias!